si acabas de formatear tu equipo idea pad s340 y no podías actualizar el controlador del audio tienes que buscar este oe de technology intel smart sound para poderlo instalar ya que desde la página que se me hace muy extraño desde la página de la misma lenovo se baja un controlador realtec pero este no no funciona y como podemos ver aquí ya ya funciona nuestro audio así que igual y te dejo aquí en la caja de los comentarios bueno en la descripción del vídeo más bien te dejo el enlace para que puedas bajar los drivers y seas feliz dale like